Yo hablo de pastor y nada me faltará, en lugar de dedicados pastos me da de santar, en tragua de reposo me faltará, cobertará mi alma, me guiará por tanto de justicia para morir mi hombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguna porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me incumirán aliento, alerendo al mes delante de mí, en presencia de mis anunciadores, unge mi cabeza con aceite, mi boca está rebosando, ciertamente viene la misericordia, que se quiera todos los días de mi vida, en la casa de que vamos a recordar los días. Señor de Dios te amos lazo, que un día más vivió de vida, gracias por Jesús, gracias Señor por tu Espíritu Santo, gracias Señor por toda nuestra familia, gracias Señor por todas las cosas que nos han vivido hoy, mi Dios. Te damos gracias Señor por tu niña grande que te estás llorando, Señor, pero no te debemos dar gracias solamente por eso, no te debemos dar gracias por Dios, porque tu misericordia siempre nos ha alcanzado, Señor. Te damos gracias mi Dios por toda nuestra familia, toda nuestra descendencia, los que están lejos y los que están cerca, te doy gracias por mis hijos, por mis sobrinos, mis sobrinas, Señor, por todos mis nietos. Te doy gracias Señor por todos, mi Dios, en esta tarde maravillosa. Te damos gracias Señor también por los que no están, que no pueden estar con nosotros, Señor. Bendíselos donde están, no se encuentren, Señor. Rogamos a mi Dios que no están de nada, que ellos están lejos de nosotros, Señor, y a nosotros, mi Dios, que tu misericordia siempre esté con nosotros, y que siempre, mi Dios, haya abundancia de pan en nuestros hogares, Señor. Primeramente que haya paz en nuestras vidas, Señor, para poder continuar hacia adelante, te damos gracias. Ahora, Señor, bendice estos alimentos que vamos a tomar en esta tarde, Señor, para alimentos de nuestro cuerpo físico. También te damos gracias, Señor, porque hubo dinero para comprar, Señor, las cosas que se necesitaban. Te damos honra, gloria, alabanza, al Cristo, Jesús, nuestro Salvador, y gracias, Señor, por la familia que está reunida. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Amén.